Oye Dante, ¿sabes qué iban a hacer hoy? No. ¿Vas a jugar bien curada con papá? Ajá. ¿Sabes qué? Voy a hacer una pista. ¿Vas a hacer una pista? Ajá. ¿Cómo vas a hacer la pista? ¿Con qué? Con las maderas. ¿Con las maderas? Ajá. Oh, ¿con todos los carritos? Ajá. Wow. ¿Tienes? ¿Ya quieres jugar conmigo? Sí. Ok. Sigue, sigue. ¡Guau! Ay, papá le va a ganar con este a papá. Papá le va a ganar con este. ¿Ya? ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Le gané! ¡Oh! Ganaste otra vez, Dante. ¡Oh! ¡Este ganó! ¡Ay, yo! ¿Vas a ganar, Pedro? Ganó este, mira. Este ganó. ¡Yo! ¡Qué gané! A ver... Ok. Uno, dos, tres. ¡Venga, no! ¡Yo! ¡Venga, Dante! ¡Yo! ¡Lo! Picaro, mamá, estaba aquí, jugador, se fue aquí y te gané. Ah, sí me ganaste, eh. Tú, este, y este, y este. Bueno, y voy a echar esto. Vas a ver este de policía. Oh, ¿tú haces el chip? Ok, una, dos, tres. Oh, chocó policía. Yo gané. Tú ganaste, mi amor. Dale, una. ¡Ya no, papá! Ya no, papá. No, yo, yo. ¿Tú ganaste? Sí. ¿En serio? A ver, agarra otro. Miren, fire truck. En los bomberos. ¿Listo? Una, dos, tres. ¡Ay! ¿Quién ganó? Yo. No, ganó papá. No, yo. Ganó papá con el red. No seas tramposo. Yo voy a ganar. Tienes que ganar otro ahora. Este, porque yo te voy a ganar con este. Ok. Una, dos, tres. ¡Ay! ¿Quién ganó? ¡Dos! Yo te voy a ganar con este. A ver, ¿con cuál más ganó? Entrémelo. A ver, espérate. ¿Cuál es? ¿Qué es este? El del camión de jabón. Ok. Una, dos, tres. ¡Ah! La vida de esto es esto. Una, dos, tres. ¡Gano papá! ¡Ay, profile. Sí, fire. ¡Ay, profile. Tienenle. ¡Wooaaah! ¿Como chocó con ese? Oh no, ¿chocó? ¿Sí? ¡Ven, chica! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Este me ganó! ¡Este vas a ganar! ¿Listo? No sé ¿Quién ganó? ¡Yo te gané! ¡Y yo también! ¿Listo? Una, dos, tres ¡Chocaron! ¿Chocaron? ¡Yo gané! ¡Yo te gané! ¡Yo te gané! Gracias.